Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Antes de continuar con el video te pedimos de suscribirse al canal y actives la campanita de notificaciones. ¡Comenzamos! Fallece el hondureño Macho Figueroa, mito del Real Murcia, a los 61 años. El ex delantero hondureño Roberto Macho Figueroa, ex jugador del Real Murcia y del Hércules, en la década de los 80 ha fallecido a los 61 años tras sufrir un paro cardíaco. Ha confirmado este miércoles el Club Pimentonero. El murcianismo está de luto tras recibir la noticia del fallecimiento de nuestro ex jugador Roberto Macho Figueroa a los 61 años de edad. Desde la entidad transmitimos nuestro más sentido pésame a todos sus amigos y familiares, expresó el Real Murcia a través de redes sociales. Figueroa fue internacional con Honduras en el Mundial de España de 1982, una cita de la que llamó la atención del Real Murcia, que se hizo con sus servicios ese mismo año. Con la camiseta grana, esa campaña logró el primero de los dos ascensos que consiguió con el club. Además disputó dos temporadas de primera división como jugador pimentonero, consiguiendo ser uno de los máximos goleadores del curso. Con 11 goles, en 1986 fichó por Hércules de Alicate, antes de marcharse en 1988 a Monteagua, al Montagua de su país donde se retiró.